El día de ayer a horas 8 de la noche se tomó intervención acerca de un hecho ocurrido en la zona de Aguas Chiquita, en el cual corría riesgo la vida de una persona de 42 años de sexo femenino, la cual estaba fracturada su brazo y se encontraba imposibilitada para salir del lugar por sus propios medios. Con la premura del caso se comisionó personal de esta unidad especial para que realice el correspondiente rescate, por lo cual se procedió a realizarle los primeros auxilios y se pudo coronar con éxito el rescate. La misma se encuentra estable, recuperándose y a la espera de la alta médica.